Muy bien, tenemos solamente dos minutos Y me lo dice producción y yo lo he entendido de la mejor manera Primer, primer eliminado Con 18 puntos Primer eliminado, música preliminado, Lalo Apaz César Ceja está eliminado, conejo, César Ceja por favor Tenemos dos minutos, dos minutos Segundo eliminado, en este caso eliminado Concurso Katia Arroyo Tercer eliminado del concurso Con un puntaje miserable El eliminado es Martín Arredón Justicia, 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 justicia Nos vemos en próximos Ahora, gracias a todos los logrados Cuídense mucho